Con el banderazo de salida del nuevo programa de detección y reparación de fugas en la Ciudad de México, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, conmemoró el Día Mundial del Agua. En seis años queremos que todos los habitantes de la ciudad tengan agua diario y queremos disminuir en 2.5 metros cúbicos por segundo la sobreexplotación del acuífero. Ese es el objetivo en los próximos seis años. En el cárcamo del bosque de Chapultepec, la funcionaria capitalina habló sobre la situación que guarda el tema de la extracción y distribución del agua. Y sabemos que la sobreexplotación o el estar sacando agua durante tantos años de nuestros acuíferos está provocando ya desde hace decenas de años el hundimiento de la Ciudad de México, particularmente ahora en el oriente de la Ciudad y en lo que es la zona conurbada del Estado de México. Sabemos también que hay una parte del agua que extraemos que no es de la mejor calidad, que tiene distintos contaminantes, que hay un esfuerzo muy importante todos los días del sistema de agua porque las plantas de potabilización funcionen, pero que finalmente parte de lo que extraemos no es de la mejor calidad, también particularmente en el oriente de la Ciudad de México. La jefa del gobierno también se refirió a las constantes inversiones al sistema de aguas. Durante muchos años se ha invertido mucho dinero en atender esta problemática. El sistema Lerma-Kutzamala, que costó a la nación muchísimos recursos, fue la primera manera de atender el tema de los hundimientos de la ciudad, una obra gigantesca de la ingeniería mexicana, que hoy sin ella no podríamos vivir en la zona metropolitana del Valle de México. Se hizo el sistema Kutzamala y, sin embargo, se siguió sobreexplotando el acuífero, entre otras razones por el crecimiento poblacional de la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en los municipios conurbados de la ciudad y en la zona de Iztapalapa. Hemos hablado desde hace décadas del tema de las fugas, se han invertido muchísimos recursos en la sustitución de redes y a la fecha, después de 30 años de la sustitución de redes, no tenemos un dato que nos pueda decir redujimos en tanto las fugas de la Ciudad de México. Al contrario, seguimos insistiendo en que el dato es de 30 a 40% que se pierde en el sistema de distribución de agua potable. Shane Vaughn Pardo abundó en la estrategia para atender este problema. Primero, el vínculo con la academia, con los expertos, que nos permita darle seguimiento a todas las tareas que estamos llevando. Segundo, el fortalecimiento del sistema de aguas de la Ciudad de México con un equipo técnico más robusto que nos permita trabajar. La división clara entre drenaje y agua potable, que antes no existía en el sistema de aguas, estaba concentrada en una sola dirección. Una inversión de más del doble de lo que se invertía en años pasados a agua y a drenaje en la Ciudad de México. Una visión de mejora de la distribución de agua a partir de disminución de fugas, sectorización, mediciones, etcétera, etcétera. Y la otra que parece poca cosa, pero es sencillamente que hay equipos profesionales que en el menor tiempo posible atiendan las fugas de la ciudad. Eso es lo que estamos inaugurando el día de hoy. Son 75 cuadrillas y en mayo serán 150. Con información de Araceli Rivera, Notimex.